¿Qué es el gobierno de la ciudad? Ese mismo que en realidad no está en vigencia porque recién tiene dictamen de comisión y debe ser debatido en la legislatura. Lo mismo pasa con las leyes, entre comillas, nacionales, que todavía no son leyes. Es loco, ¿no? Y toda esta discusión de normas que aún no son normas son aperturas de diarios y ocupan horas y horas de TV en canales oficiales y opositores. Mientras tanto, los argentinos con las necesidades cotidianas miramos pasmados. Acá se habla mucho de los periodistas, entonces me pareció oportuno citar este posteo, leer este posteo del Facebook de una periodista. Que así se siente ella, como ciudadana de este país, con esta discusión. Y yo me siento igual. Siento que la política, que la discusión política en Argentina, está transcurriendo en un videojuego. Quizás sea esa moda de la Playstation que cunde por todos lados en los ambientes de la política. A la que juega Macri, a la que juega Rodríguez Larreta, a la que juega quizá Magneto, a la que juegan también los muchachos de la Cámpora. Todos estamos jugando a la Playstation, al juego de la política. Hacemos de eso la realidad y mientras tanto, millones de argentinos día a día sufren y padecen de los problemas que la política deja en la puerta. De la política no se ocupa. Y nos encontramos en esta discusión. Y es realmente increíble y solamente puede suceder en el juego de la Playstation, que un gobierno que hace un mes reprimió a periodistas, a fotógrafos que han hecho tareas inconmensurables como Pepe Mateos, que a partir de su trabajo lograron desentrañar la trama de impunidad y corrupción de las fuerzas policiales, porque hoy sin Pepe Mateos no habría juicio y condenados por los masacres de Costec y Santillán. Y a ese mismo fotógrafo que este gobierno lo cagó a palos y además detuvo, un mes después nos quiere arrastrar a que discutamos que este gobierno está defendiendo la libertad de expresión. Solamente pasa en la Playstation. No en otro lado. Y nos toca acá lamentar como luchadores por la causa de la radiodifusión y la pluralidad y la democratización de la radiodifusión argentina, hoy están avalando a ese gobierno. Es cierto, el proyecto que estamos discutiendo tiene en sus primeros artículos buenas declaraciones de principios, pero tiene un nudo central, que es habilitar que se siga postergando la aplicación de la ley de medios que nosotros, como Proyecto Sur, votamos y apoyamos en el Congreso Nacional y afuera del Congreso Nacional. Tanto que le hicimos y le sugerimos modificaciones, muchas de las cuales fueron aceptadas. Estamos al final del proceso de judicialización, dos artículos, un solo medio grupo económico que se opone a esos dos artículos, está impidiendo por la complicidad de ambos, del gobierno que la tiene que aplicar, y de las fuerzas políticas de la derecha que no quieren que se aplique la ley de medios, estamos sin que se aplique hoy la ley de medios en la Argentina. Y este proyecto inconstitucional, con todas las aberraciones, con todo lo que enfrenta, y los conflictos que generan con leyes y tratados ya existentes, y la división entre la ciudad y la nación, y lo que puede hacer la ciudad y lo que debe hacer la ciudad, y lo que puede hacer la nación y lo que debe hacer la nación, mientras toda esta discusión transcurre, lo cierto que esta es un arma poderosísima para que todo aquel que no quiere ver operativa la ley de medios vaya y recurra a los tribunales y logre que la ley de medios siga sin ser una realidad en la Argentina. Ese es el efecto político concreto de esta ley. Y me gustaría referirme, ya sé, Presidenta, que me va a decir que lo mire, me va a hacer el circulito, que ya vaya terminando, y por eso mismo, para no seguir y cumplir con mi tiempo, pese a que muchos diputados se extendieron en su tiempo, pero ya es tarde y quedan pocos para hablar, yo voy a agregar después en mis discursos, pero quiero enumerar en este debate de la PlayStation todas las cosas que están quedando afuera de este debate, todos los temas importantes de libertad de expresión que ninguno de los dos gobiernos está interesado en profundizar. Hay un aumento sostenido de los dos gobiernos y exponencial del gasto en publicidad oficial. Los dos gobiernos se oponen a una falta de regulación apropiada de esto. Hay falta de información. Hay problemas en el formato de datos recopilados y en su archivo. No hay mecanismos externos de control. Y esto vale tanto para el kirchnerismo a nivel nacional como para el macrismo en la ciudad de Buenos Aires. Hay una seria distorsión de las competencias político-electorales. No hay acceso a la información pública o en la ciudad cuando lo hay, en los temas importantes nos obligan a judicializarlo. Este es un breve resumen y yo me voy a permitir para respetar el tiempo que tenemos asignado los diputados, agregar todo en la versión taquigráfica para que quede todo el discurso. Gracias, diputado. Presidente.